TALIBÁN ¿Dónde está Riquín? Bien, Tali ¿Cómo lo has visto? Bienvenido ¿Cómo anda? Muy bien Me lo extrañé Ayer pido disculpas, pero estaba en un lugar donde no había señal de teléfono y no... Antigua, esa batería, no había señal Que en todos lados se puede... Chicos, no proyecten, chicos Claro, claro, claro No proyecten Si dicen los psicólogos, si no proyecten Bienvenido, bienvenido por Morando de Lucas, eh ¿Vos es que tengo problemas para acomodarme, eh? Sí, yo en Ano, ¿no? El tema de movilidad Y me acabo de acomodar después de un rato largo de desarrollo Y me di cuenta que no agarré los sentidos cuando... Te estás terminando de acomodar Y ahora te preparo y me agarré los anteojos y me pones de pésimo Porque tienen los problemas de la importadora Y yo diría, ¿lo viste? No, pero... No, 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 no Qué lindo que es guiérate, chicos Y vamos a hablar Vamos a hacer una linda mezcla que le va a gustar a Palacios De política y fruta Las dos pasiones que tiene este programa llamado Día de 900 Uno, puro, limpio y casto Sí Y el otro, fútbol y otro